no, 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 no es una rana toro, es una de las ranas más grandes de nuestro país, no es que la que más es una rana voraz que crece grandotota, puede pesar hasta más de un kilo y pues es la que normalmente se usa en restaurantes de comida exótica para comer a las ancas de rana porque el sapo ya lo exterminamos, no? si, es correcto y acá tenemos algunos animales de la granja y nuestro bioterio si sabes lo que es el bioterio, el bioterio es donde se reproducen los roedores de él obtienen el alimento para las serpientes? si, hacen unos puertos de exhibición para los niños cuando ven, porquitos vietnamitas, borrego, gallina no hacen carnitas con ellos? patos y los roedores, ratas de este lado, ratas téles roedores, para tener aquí la crianza de los roedores, aquí tenemos muy buena producción de roedores, tenemos hembras que todo el tiempo estamos produciendo, entonces aquí van naciendo los chiquitos, las crías, hay así, hay más chiquititos, muestros recién nacidos. ¿En ese animal no existe el canibalismo? Si no tienen una alimentación adecuada, claro que sí, ahí nos están amamantando, ahí están amamantando algunos la mamá, ahorita pues están tranquilas porque ya comieron, ya bebieron, criamos aquí en especial la rata negra de color, algunas las esperamos por coloración, la blanca, la pinta, las negras incluso nos las han pedido para algunos eventos que se hacen aquí en Quintana Roo de repente de filmaciones, programas, películas, buscan la rata negra para. ¿De aquí se obtienen alimento para las serpientes? Si, de aquí les damos a las boas, es para ser autosustentables, nosotros mismos producimos. Sí, aquellos pies están bonitos. Sí. Sí. Gracias.